La Fórmula 1 encendió las luces para vivir este gran premio nocturno, pero la verdad es que habría estado genial que las hubiesen apagado, porque del carrerón de Monza pasamos al tostón de Marina Bay. Poga acción y poco movimiento en una carrera crucial para la lucha por el mundial, así que vamos a repasar las actuaciones de los equipos y pilotos en este gran premio de Singapur. En el listado de abandonos solo encontramos a Esteban Ocón, que nos dejó en la primera vuelta. El francés partía desde la novena posición e intentó adelantar por el exterior a su compañero Checo Pérez, pero impactó con el mexicano y se fue directo contra las protecciones. Un movimiento un tanto extraño de Sergio Pérez, que se vio luego en las Homme Boards, que le arruinó el fin de semana al francés. Décimo noveno fue Sergei Sirotkin, que a lo tonto ha sido el piloto que más espectáculo ha dado en esta carrera. Paró pronto en boxes porque se le quedaron componentes del monoplaza de Ocón en el alerón delantero y después fue un obstáculo brutal para todos los que iban parando. Se chocó con Checo Pérez, encerró a Brendan Hartley, le sancionaron con 5 segundos y reagrupó a los pilotos de delante por un momento dándonos la vida en una carrera difícil de ver. La verdad es que se pasaron un poquito por el forro las banderas azules. Décimo octavo fue Kevin Magnussen, fin de semana terrible para él. Completó una clasificación muy mala y se quedó en la Q1, se encontró con tráfico cuando paró, que terminó parando en boxes 3 veces, tuvo batallas algo bruscas y poco más. Para el olvido. Décimo séptimo fue Brendan Hartley, salía en esa posición y ahí terminó, solo que los pilotos que le adelantaban se lo pasaron un poco por el forro también. Magnussen le echó de pista y Sirotkin le encerró de forma que casi se queda parado en medio de la pista. Poco más. Sergio Pérez fue decimosexto en una carrera bastante decepcionante. Completó una grandísima clasificación, siendo séptimo el mejor del resto, pero desde la salida todo fue a pique. Se tocó con su compañero Con en la salida, le sacaron de boxes en el tráfico y estuvo muchas vueltas batallando con Sirotkin, y cuando le pasó hizo un movimiento extraño y chocó contra él, le sancionaron con un drive-thru y ahí se quedó, un muy mal día para el mexicano. Décimo quinto fue Roman Grosjean, resultado decepcionante para Haas, que ha sufrido en sus carnes las dificultades para adelantar en Singapur. Básicamente salía octavo, se quedó en esa posición, y cuando para un boxe salió ante mucho tráfico y perdió muchísimo tiempo. Terminó decimotercero, pero fue decimoquinto por una sanción de 5 segundos al ignorar las banderas azules intentando pasar a Sirotkin. Decimocuarto fue Lance Stroll, cuando paraban los pilotos de delante no podían adelantar a nadie y se quedaban atrás, así que visto eso, Stroll decidió alargar su parada hasta pasadas 40 vueltas y le salió una buena jugada, ya que les ganó a la posición a todos cuando había salido en último lugar. Por delante terminó un Pierre Gasly bastante aburrido en esta carrera, como todos nosotros. Protagonizó una bonita batalla con Charles Leclerc, casi en el ecuador de la carrera, pero una vez perdió la posición ante el Monegasco no volvió a hacer acto de presencia. Lo mismo para Stoffel Van Dorn, el belga partía décimo octavo y terminó dúo décimo tras alargar sus neumáticos ultra blandos durante 43 giros. Puso los neumáticos blandos hasta el final y ahí se acercó mucho a Marcus Eriksson, pero no pudo adelantarle. A las puertas de los puntos se quedó el sueco, realizando un buen trabajo este fin de semana, pasó a la Q2 junto con su compañero, clasificó por detrás de él, y fue el piloto que más tarde ha parado en boxes en la carrera tras retener durante mucho tiempo a un Carlos Heinz al que le fastidió su posible lucha con Alonso. Ese punto en décimo lugar se lo llevó Nico Hülkenberg tras una odisea de carrera para él. Salía décimo y perdió una plaza en la salida ante Fernando Alonso, y cuando paró en boxes cayó muchas posiciones y se metió en mucho tráfico. Poco a poco fue abriéndose hueco hasta escalar en un gran stint con el neumático ultra blandos hasta la décima plaza. Noveno fue el próximo piloto Ferrari en 2019, Charles Letlerc. El monegasco volvió a puntuar por primera vez desde Austria en una carrera muy correcta. Partía décimo tercero, no ganó ninguna posición hasta las paradas, y alargó su primer stint hasta superado el ecuador de la carrera para meterse dentro del top 10. Gran domingo para él. Octavo fue Carlos Heinz. El madrileño venció a su compañero Hülkenberg y rodó durante toda la carrera dentro del top 10. Con los pilotos de Haas y compañía siendo retenidos por detrás por los Williams, Sainz perseguía a Alonso hasta que se topó con Marcus Eriksson. Consiguió adelantarle pero perdió muchísimo tiempo, de forma que solo pudo ser octavo. Séptimo y el mejor del resto fue Fernando Alonso. El asturiano ganó dos posiciones en la salida, sumó otras dos plazas tras la caída de Grosjian y Pérez, y a partir de ahí empujó y empujó sin nadie delante y nadie detrás. Aprovechó para anotar temporalmente la vuelta rápida de la carrera y realizó una muy buena actuación que le hace sumar 6 puntos más en la clasificación general. Sexto fue Daniel Ricciardo. El piloto australiano clasificó en esa misma posición y fue el que intentó la estrategia más distinta del top 6. Alargó su parada el que más y puso el ultra blando para presionar hasta el final, pero no le hizo ganar ninguna posición. Quinto fue Kimi Raikkonen. El finés completó una clasificación algo decepcionante el sábado, ya que se esperaba algo más de él, y durante toda la carrera se ha mantenido en la misma posición, intentando ganarle la plaza a Bottas en los últimos compases de la carrera, pero sin éxito alguno. Cuarto fue efectivamente Valtteri Bottas. El compatriota de Kimi también partía en esa posición desde la salida, y mientras su compañero abría mucho hueco, él se quedaba muy por detrás, terminando a 51 segundos de él. Actuación bastante decepcionante por parte del de Finlandia. Tercero fue Sebastian Vettel, otro golpe para el Mundial que le pinta las cosas muy mal a Ferrari. El equipo le metió el primero en boxes y le colocaron los ultra blandos, lo que resultó ser una muy mala idea. De esta forma iban a dos paradas, mientras que Hamilton, Verstappen, Bottas y Raikkonen iban a una, colocando en boxes los neumáticos blandos. El ritmo además con esos neumáticos no era superior al del resto, y por tanto tuvo que ir a una parada con esas gomas que desfallecieron mucho al final de la carrera. Segundo fue Max Verstappen, grandísimo fin de semana para el holandés. Clasificó en esa misma posición, segundo cuando nadie lo esperaba, y su ritmo en la carrera de hoy fue muy bueno. Vettel le ganó la posición en la salida, pero Verstappen le volvió a superar tras su parada en un primer stint muy bueno. A partir de ahí rodó segundo y se mantuvo ahí para anotar su sexto podio de la temporada. Y primero en un fin de semana espectacular para él, Lewis Hamilton. El sábado se llevó una pole estratosférica ante todo pronóstico en un circuito que a priori era terrible para Mercedes. En la carrera conservó muy bien sus neumáticos en las primeras vueltas para evitar degradación y mantuvo a raya a sus perseguidores. Y una vez con el neumático blando mantuvo a Verstappen a unos 4 segundos de distancia más o menos y fue controlando el hueco a la perfección. Solo tuvo ese susto con los doblados ya que Verstappen se le acercó muchísimo pero volvió a apretar y se distanció fácilmente. Cruzó primero la línea de meta y chin pum track atrás, se acabó la carrera. Séptima victoria para el británico en esta temporada que amplía a 40 puntos la distancia con Vettel a 6 carreras del final. Cosas raras y remontadas difíciles se han visto pero sí que es cierto que empieza a tener muy buena pinta para un Hamilton que sale de Singapur tras un fin de semana de órdago. Mis pilotos del día han sido evidentemente Lewis Hamilton, Max Verstappen y Fernando Alonso con mención de honor para Charles Letlerc y la colleja de oro para un muy desafortunado Sergio Pérez en una de las peores carreras que le he visto en mexicano. Mi nota la verdad es que va a ser baja. La clasificación del sábado fue genial pero la carrera ha sido un poco tostón. En Italia por ejemplo le habría puesto más de un 8,5 ya que me lo pasé genial en Monza pero aquí le voy a poner un 5,75 y gracias ya que esos momentos con los doblados y alguna batalla más suelta por ahí me mantuvo algo entretenido pero nada más. Vosotros podéis votar ya en F.1, tenéis el enlace en la descripción al igual que el link a nuestra aplicación para Android y la próxima cita será dentro de dos semanas en el terrible Autódromo de Sochi, Gran Premio de Rusia. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo ponme gusta y deja un comentario. Un saludo.